Música La transferencia corriente que realiza el empoderamiento ¡Ar方ía Bellísica! ¡Ar方ía Bellísica! ¡Olga Bellísica! ¡prehendicional! ¡Y hombre, conciera! ¡Y hombre, conciera! ¡Y hombre, conciera! ¿Para si la que? ¿Eh? Hombre, yo creo que... ...son las que... ...hacen perder a los hogares. ...hacen más... ¡Alcalde, a la edición! ¡Se puede, por favor! ¡Por favor! ¿Queríamos decir que la cosa de prisa? ¿Qué se va a hacer con ese remanente? ¿Ustedes creen que hay 40 millones en las cuentas? ¿Qué se va a hacer con ese remanente? No se puede acceder a él. Es intocable. ¿Y por qué no mejoran la gestión del cobro de los impuestos? ¿Por qué no hablan con las ETT? Hay un montón de problemas con ese aplicativo de las ETT y no se les pone remedio. No se está recaudando. El ayuntamiento no está recaudando nada. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cómo va la recaudación con respecto al año pasado? ¡Solamente he salido para pedirle! El plan oculto del PP de evaluar los sueldos y subir los impuestos y exprimir a los trabajadores. ¡Es el plan oculto del PP! ¡Y ustedes no se quitan ni un derecho! ¡No dan ejemplos! Ahora estamos aquí. Los canales de comunicación... Si la mayoría está silenciosa y solo quiere asistir, yo creo que tampoco cuadra nada. Por favor, entiendan que es imposible. Imposible no hay nada. Imposible no hay nada. Imposible no hay nada. Porque siempre se te ocurren de abrir la puerta y yo me arrincono ahí. Y oigo la conversación. Yo entré a una rueda de prensa igual y me dejaron entrar. José, esto no son las formas. Ustedes lo que han hecho hoy es tensar de forma innecesaria. Gratuita. ¿Tú crees que ha sido gratuito? Lo debe. ¿Por qué hemos llegado? ¡Esto es un comienzo! ¡Planteate Ángel! ¡Planteate por qué hemos llegado a esto! ¡Esto es un comienzo de la guerra! Les pido, les pido por... Yo creo que tienes la capacidad de reflexionar sobre por qué, por qué hemos recurrido a estas formas que las hemos perdido. Es que no nos han dejado otro remedio. No nos han dejado otro remedio. Estoy argumentándote que se puede hacer de otra forma y no recortar esos 4,3 millones de euros y cuando ya te estaba argumentando tú de repente me cortaste. ¿Cuál es? ¿La que dicen ustedes? No, no, para nada. Ustedes tienen perfectamente articulados... ¿Cómo estás? Ustedes tienen perfectamente articulados los mecanismos de conversación... Cuando esos mecanismos no funcionan, tenemos que recurrir a esto. Los mecanismos de los que tú hablas no están funcionando y nos están toreando, como decía un compañero, nos están pasando por encima. Desproporcionado por completo. Pues lo siento mucho porque a partir de ahora va a ser así. A partir de ahora va a ser así porque las herramientas de las que tú hablas no funcionan, no funcionan. Así es imposible llegar a acuerdo. Así es imposible hablar. Veremos. No hablemos de desproporcion. No hablemos de desproporcion. Porque desproporcion es que nos queremos sin niveles adquisitivos, Juan. No, señores. Lo que hay que sentar... Si has ido de veces arriba al parque. Hablar con el colectivo. Varias veces. ¡Nunca! No, si, si, no, no. Cuidado, vino a decir otra. ¿Tampoco? Si la mayoría te está atendiendo, te está escuchando. Hablando con respeto. No te vayas a llevar al extremo de dos gritos. No, para. ¿Qué es esto? Absolutamente innecesario. Lo que han hecho es absolutamente innecesario. Innecesario. La extensión de este hombre, del otro. Sí. A ella no le van a dar el sueldo, seguro. Bueno, pero nos ponemos... Podemos ir una pica arriba. La verdad es que esto es muy de extensión. Para que se van a entrar por aquí. ¡Se llama Cardona! 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 ¡Nos quedamos aquí, tú y yo! ¡F documentary Don! ¡Se llama Cardona! ¡Se llama Cardona! ¡Se llama Cardona! ... ... Y aquí, ahí anda, aquí subiendo.